¿Entonces qué, primor? Hola, guapo. ¿Qué tal, primor? ¿Cuánto me cobras para irnos al hotel y pasárnosla muy bien? Dos mil pesos y hago todo lo que tú me faltas. ¿Qué? ¿Dos mil pesos? Ni que fueras nueva y sin estrenar. Pues si quieres, ¿eh? Si no, llégale que solo me estás mosqueando. Pues le llego. Al fin y al cabo, ahí hay más chavitas y están más buenas que tú. ¡Y más baratas! Pues ya, llégale. Vivirás tipazas, manis. Mira que querer cobrar dos mil pesos. No, cobrando así no vas a tener nada de clientes. Es que hoy tengo que llegar a la cuota, Lola, y si no, el Johnny ahora sí me va a matar. Y no he conseguido nada de clientes y de verdad no sé qué hacer. Ay, hablando de Johnny, ya hay que ir al lugar de reunión a dejar la lana. Yo no he juntado la cuota, yo no puedo ir. O vas o ellos van a venir por ti y te va a ir peor, Vicky. Así que mejor te vienes y enfrentas las cosas. Ándale, vamos. ¡Ven, vamos! Cáiganse con sus cotas. ¡Vamos! Aquí está la miata. Muy bien, Lola. Muy bien. Muy bien, chiquita. ¿Y tú qué, Vicky? No te hagas mensa y dame tu cuota. ¿Qué? ¿Esto es todo? Esto no es nada. Ya se te está haciendo costumbre no pagar ni la mitad de tu cuota, Vicky. Y esto se paga muy caro. Ahora sí lo va a tener que saber el Johnny. No, 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 por favor, no, no, por favor, no le digas a Johnny. Te juro que ahora sí me voy a poner las pilas y le voy a echar muchísimas ganas. Pero por favor no le digas. Está bien, está bien, te voy a tener buena voluntad. Siempre y cuando me ayudes a educar a algo que tengo ahí adentro del taxi. Órale tú, bájate. El Johnny la acaba de domar. Quiere que empiece a trabajar mañana mismo. Pero quiere que tú te hagas cargo de ella. Así que tienes doble trabajo. Educar muy bien a esta y sacar tu cuota completa. O si no, ya sabes. ¡Y tú cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya deja de llorar. Aquí nada se soluciona con lágrimas. Quiere irme a mi casa. Va a ser muy difícil que te vayas a tu casa, Rocío. Ven. Esta es tu cama. ¿Te comiste? No. Pues ahora mismo vas a comer. La mitad de este sándwich es para ti y la otra mitad es para mí porque tampoco he comido nada. Yo no tengo nada de hambre. Pues entre más rápido entiendas cuál es tu realidad va a ser mejor. Yo no quiero acostarme con señores. Pues lo vas a hacer. O si no, te va a ir muy mal. ¿Cuántos años tienes? Crece. Estás bien chiquita. Qué bárbaro el Johnny. Cada vez se las busca más jovencitas. A mí no me trajo el Johnny, sino el Neto. Él me violó. Pero me voy a vengar de todo lo que me hizo. Ay, no puede ser. Déjame ayudarte. No, no, gracias. Por favor, por favor. No, no, gracias. Por favor, sí. Dámelo todo. Te ayudo a colgarlo. No, gracias. ¿Se te fue viva la palomita, carnal? A la mujer le gusta que la traten bonito, que le hablen bonito, que la seduzcas, que la enamores. Eso estaba haciendo. No, no, no. El arte de conquistar es otro. Mírame. Hola. 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 Oye, lo que pasa es que tengo un problemón. Es cumpleaños de mi hermana y amo a mi hermana, pero no sé ni qué comprarle. ¿Me podrías ayudar por fin? Sí, claro. ¿En serio? Te lo juro, me acabas de salvar la vida, en verdad. Bueno, también te tengo que decir otra cosa. ¿Estás hermosa? ¿Te han dicho que te pareces a Selena Gómez? No, ¿en serio? Te lo juro. Te lo juro, estás hermosa. Bueno, mi hermana es más guapa que tú. No, bueno, la verdad no. Tráete de una vez las tostadas, la cebolla y la crema. Ay, pero muévete, Ema. Sí. Tráete los limones también, pero los partes, Ema. Ya llegamos, jefita. Ay, qué bueno, mijo. Ay, qué bueno, porque... ¿Qué crees? Te hice tu pozole que se te atojó en la mañana. Así que pasen a comer. Arrifada, jefada. Síntese, síntese. Sírvenos, Ema. A mi Johnny dale la trompa que la compré solo para él. Mira. ¿Cómo le fue al niño de mis ojos? Muy bien, mami. ¿Está aquí dando el clases a mi hermanita? Antes de que te sientes, pregúntale a tus hermanos si necesitan algo más. ¿Necesitan algo más? Sí, tráeme una cerveza. Ay, tuerto, ya llegaste. Ahora le digo a mis hijos que ya estás aquí. Está bien, señora. ¿Qué pasó, mi tuertito? ¿Me traes la lana? Sí. Son 100 mil pesos. No estuvo nada mal, pero no está completo. Sé que una de mis mujeres está fallando. ¿Cuál es? ¿La Vicky? Voy a tener que ir a ajustar cuentas con ella. Ella ya no está trabajando como se debe. ¡Eh, Neto! Deja en paz al rey ya. En mala hora Dios me dio una hija mujer. Ay, hubiera sido mejor tener puros varones. Pero llegaste tú. Pues sí, ma, pero yo no tengo la culpa de nada. Salí vieja como usted y ¿qué quiere que haga? Pues que te pongas buza y aprendas. Ve lo bien que eduque a tus hermanos para las artes del amor. Mi Johnny salió igual de bueno que su padre para el negocio de la cosecha de mujeres. Y ahí va mi neto. Así que debes así educar a los tuyos para que siempre te mantengan bien. ¿Entendiste, eh? Sí, mamá. Yo siempre sigo su ejemplo. Siempre. Por favor, no me vayas a hacer nada. No me vayas a pegar. Pues desde hace varios días no me estás cumpliendo con la cuota, Vicky. ¿Qué? ¿Ya no quieres trabajar? No, por supuesto que sí. Mira, dame otra oportunidad y te juro que ya no te voy a fallar. Voy a... Es la última, Vicky. O te juro que tu corrido te lo termino, ¿eh? Sí, gracias, yo sé. ¿Y Rocío? ¿Ya está trabajando? No, no quiere trabajar. ¿Cómo que no quiere trabajar? Ven para acá. ¿Qué pasa? Pasa que tu vieja no quiere trabajar. Pero yo te voy a enseñar a educarla. ¿Cómo por qué no quieres trabajar? ¿Cómo dije que quieres que yo trabaje entregándome a los hombres cuando yo soy tu novia, neto? Rocío, tienes que hacerlo. ¡Yo no tengo que hacerlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No voy a... ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién te dice que tienes que trabajar ajustándote con hombres? ¡No, no! ¡Lo vas a hacer! ¡No! ¡Si necesitas experiencia, yo te lo voy a dar! ¡Eh! ¡No! ¡No te la voy a dar! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No! ¿Quieres experiencia? ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Escúchame! ¡Cállate! ¿Quieres experiencia? Ese es mi hijo. Me siento muy orgullosa de ti, mi Johnny. Porque tú le muestras a las viejas quién es el que manda. Ay, además, estás enseñando muy bien a netito para que no se deje de ellas. Sí, sí, debe ser, jefa. Su papá, que en paz descanse, era bien famoso y muy respetado por todos aquí en la región. Ay, tenía muchas mujeres trabajando para él en muchos lados. Fue el primero en exportar prostitutas a los Estados Unidos. Ay, y hasta le pedían más. Ay, por eso todos le idolatran. Yo quiero ser como él. Pues tienes que aprenderle muy bien aquí a mis ojos. Porque mi Johnny, todo lo que sabe lo aprendió de él. Tú estabas muy chavito cuando murió mi jefe. Por eso yo soy tu maestro. Porque yo tuve al mejor, a mi papá. Y estoy aprendiendo rete bien. Ya tengo a mi primera mujer. Y con la tranquiza de hoy, va a dejar de andar de rejega y se va a querer acostar con los hombres. Chiquita, ahora sí te dieron una buena tumba. Ya deja de estar de rejega y hazle escaso. No, Vicky. Yo no quiero acostarme con señores. Y menos de ahora que me violaron por segunda vez. Pues yo que tú me cuadraba. Preferible que nos usen para saciar a unos cerdos que a un cocodrilo. ¿De qué hablas? El Johnny tiene un cocodrilo en su casa y siempre nos está amenazando con que si no trabajamos y no juntamos la cuota, nos van a aventar al cocodrilo. No lo puedo creer, Vicky. Así que ya, calladita y operándose. Es que todo esto me pasa por tonta. Le vi a hacerle caso a mi mamá. Ella siempre me alertó de neto y no quise escucharla. Siempre le vi algo malo a mi novio. Ya ni lamentarse es bueno. Mi mamá, Vicky, quisiera volver a ver. Esta es la fotografía de mi hija Rocío, agente Morales. Así se llama mi hija, Rocío. Se vino para la ciudad con su novio. Ese malvora del que quise alertarla y detenerla para que no se viniera con él. Pero mi chamaca ya estaba encaprichada de enmentado neto. Yo le hacía más caso a él que a mí, que soy su madre. Le prometo que voy a abrir una investigación para localizarla. Muchas gracias, agente. Y una cosita más. ¿Sabe cómo llego a la calle donde van esas mujeres llevadas por esos hombres que las manejan? Entonces usted ya sabe. ¿Por qué a mi hija se le llevó uno de esos tipos? Sí, lo sé. Pero es mi hija. Y yo la voy a encontrar. La voy a encontrar. Mírela bien, a lo mejor la ha visto. Ese tipo debió traer a mi hija aquí. Híjole, pues si su hija anda en este negocio, seguro ya no luce así como en la foto. Ya debe andar bien maquillada y con roca provocativa. No va a estar en chino reconocerla. Acuérdese bien de mi chamaca. Por si la llega a ver, dígale que la ando buscando. Es una niña, tiene 13 años. Mire, si yo fuera usted, pues buscaría esa chamaca en la Merced. Ahí es a donde se llevan a las más chavitas. Muchas gracias. Pobre vieja. Hasta cree que la va a encontrar. No, yo ¿pa' qué me meto? Calladita me veo más bonita. ¿En cuál de tantas calles se va a dar a mi hija? No me importa cuánto tenga que buscar a la Virgen de Guadalupe, pero ayúdame a encontrarla. Por favor, te lo suplico. No me importa que me amanezca en las calles enseñando la foto de mi hija. Tengo que encontrarla. Madre mía, por favor, te suplico que no me desampares y me lleves con mi hija sana y salva. Por favor. Por favor. Belén, aquí te traigo esta palangana con agua para que descanses tus pies. Los traes bien hinchados. Estuviste caminando toda la noche. Acaba de amanecer. Gracias, Martina, por recibirme en tu casa para poder buscar a mi hija. ¿Qué agradeces? Y yo quiero mucho a tu chamaca. Sube por todas las calles del centro, Martina. Las sanaré todas las noches si es preciso hasta encontrar a mi hija. Porque la voy a encontrar. La voy a encontrar. Qué bonita, Rosa. Mira, está re chula. No sé por qué, Martina. Pero ahora me siento más confiada. Confiada en que encontraré a mi Rocío. Solo con esta flor puedo enmarcar lo bella que eres. Ay, qué lindo detalle. Por estas cosas tan lindas es que me conquistas de salir contigo. Y yo encantado de salir con la chava más hermosa de la plaza. Tengo solo dos horas para comer antes de regresar a trabajar. Esas dos horas se me pasan volando cuando estoy contigo. Ya lo sé. A mí también me gustaría pasar más tiempo contigo. Ya sé. ¿Qué te parece si en tu día libre vamos al cine y, no sé, estamos más tiempo juntos? Ok. ¿Te pareces a Katy Perry? Esta rosa tan bonita es para ti, Virgen de Guadalupe. Voy a las calles a buscar a mi chamaca. Me encomiendo a ti para que me ayudes a encontrarla. Tú sabes que Rocío no es mala. Solo inexperta y terca. Pero yo sé que tú me vas a ayudar, Virgen de Guadalupe. También eres mamá. Y de seguro ya le perdonaste su error a mi hija. Y como yo también ya la perdoné. Me viste la cara de Menso cuando me decías que me amabas. Claro que te amo, Neto. Yo creo que me ames lo suficiente. No quieres hacer caso. Pero lo que tú quieres que yo haga no es amor. ¡Claro que es amor! El amor es sacrificio. Y yo necesito dinero para darle a mi mamá que está enferma. Y a mi hermana que tiene tara. Las tengo que mantener. Si no quieres cooperar y te niegas a comenzar a trabajar, mejor le digo a Johnny que te aviente con el rey, el cocodrilo. No, que Johnny no me haga nada, por favor. Tienes razón. Mejor yo te tiro con el cocodrilo. Serás la primera a la que le cobres su desobediencia. No, por favor, te lo suplico. Así le demuestra a mi hermano que yo soy todo un hombre. Ven, ven, vamos con el cocodrilo. Ven, ven, vamos. Vamos con el cocodrilo. Ahí tiramos a las chavales que no queremos obedecer. Como tú. Ven, vamos. Pero yo te quiero trabajar. ¿Ya quieres trabajar? ¿Ya quieres trabajar? ¿Segura? ¿Segura? ¿De veras? De veritas. Ya me voy a listar para empezar a chambear. Qué lindo que entendiste, ¿eh? Y ya sabes, la cuota diaria, cinco mil pesos. ¿Qué? Cinco mil pesos es mucho. Lo puedes sacar fácilmente. Eres chavita y los tipos pagan más por las chavitas. Así que ya sabes. ¿Lo sacas? O el cocodrilo. Cinco mil pesos. Tú dirás. Hijo, ahorita que fui al mercado, escuché que a los amigos de la colonia Morelos les está yendo re temal. Les caería muy bien que los ayudaras. Perdieron todo por culpa de la inundación. Está bien, jefa. Diles que les voy a construir sus calles otra vez. Ay, qué bueno eres, mi niño tototote. Te quieren más que al gobierno, porque tú sí ves por ellos, por el pueblo. Ay, ¿qué pasa contigo, lentona? Tus hermanos se mueren de hambre. ¿Me sirvo jugo, mamá? Cinco mil pesos contantes y sonantes. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Sabía que tenías madera para este business. Me esforcé lo más que pudiera con términos de una semana. No está nada mal para tus primeras veces, pero la cuota es diaria. Neto, por favor. Por favor, mangos. Te dije que son diarios. Ya te sabes el camino. Solo es cosa de que le talones más. O si no, ya sabes. Te amo, neto. ¿Cuánto me amas, Lorena? Mucho, mucho. Mucho. ¿Sí? Sí. Entonces vente a vivir conmigo. ¿Qué? Lo que oíste. Yo también te amo. Te amo mucho. Quiero que seas mi mujer. Que vivamos juntos. ¿Pero a dónde vivíamos? Con mi mamá. Ella es de dinero y seguro nos va a apoyar. No sé. Déjame pensarlo. Está bien. Piénsalo. Pero date cuenta que nuestro amor es especial. Nunca había sentido nada así por ninguna chica. Y quiero quererte. Cuidarte. Protegerte. Que nada te falte. Ahí viene el tuerto. Y ya llevo varias noches sin pagar la cuota. Vicky. Súbete. El Johnny quiere hablar contigo. No. No, yo no me pienso subir. Nada te va a pasar, te lo garantizo. No, pero es que no... Tengo palabra. Así que súbete. Si te subo yo, te va a ir peor. Vamos. Está bien. Hay que irnos despidiendo de la Vicky. Ninguna vuelve a aparecer cuando Johnny manda el tuerto por ellas. No, Johnny, por favor. Seguro que voy a conseguir la cuota. A mí no me interesa más cuota. Déjame. Lo único que me importa es que el rey... Por favor, por favor. No, Johnny, por favor, por favor. ¡Cállate! ¡No, Johnny, por favor, por favor! ¡Cállate! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y ahora a ti qué te pasa? Nada. Pues entonces quita esa cara. Y apúrate que ya es retarde. Y tenemos que agarrar clientes antes de que nos ganen las otras. Bueno, la verdad estoy muy preocupada. Porque han pasado muchos días y no sabemos nada de la Vicky. Mira, la Vicky ya está muerta. Y hay que hacerse a la idea. No digas esas cosas. Y mejor échale ganas para que no te pase lo mismo. Tienes que sacar las cuotas completitas. Y ahorrar para un día comprar tu libertad. ¿O acaso crees que la mujer que te anda buscando te va a salvar? ¿De qué mujer hablas? Pues de una señora que anda desesperada buscándote. Con una foto tuya de cuando estabas en la escuela. Es mi mamá. ¿Por qué no me lo habías dicho? Pues porque no tiene importancia. ¿Sigues acerca a ti y también la van a matar? ¿O acaso quieres verla muerta? No, a mi mamá no. Pues entonces hazme caso. Lo mejor es cumplir con la cuota. Y guardar tus ganancias para un día comprar tu libertad en unos años. ¡Mamá! Ya llegué. ¡Ay, qué bueno, mijito! ¡Ay! ¿Y esta muchacha tan bonita quién es? Es Lorena, mi chava de la que les platiqué. Bienvenida a la familia, hija. A partir de hoy, tú serás una hija más para mí. ¡Ay, pero quítate esa cara, chamaca! ¿Que no te sientes orgullosa de ser la mujer de mi hijo? Sí, señora. Lo quiero mucho y estoy dispuesta a pasar toda mi vida con él. ¡Ay, ay, 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 ay! Déjense de besos y apapachos. Ya tendrán mucho tiempo para eso. Vente conmigo, hija. Te voy a enseñar tu nidito de amor. ¿Qué hubo, papá? ¿Cómo te quedó el ojo? Te gané la apuesta, así que vas. ¿Qué hay? Pues ni hablar, ¿eh? ¿Qué dinero? Eres mi gallo. ¿Qué hay que hacer o qué? Vas, vas. ¿Cuál? Vas, vas. ¿Cuál? 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 Pues que se ponga a chambear primero. ¿Cuál? 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 ¿Cuál?